Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sabíamos que iba a ser muy complicado, de entrada se hizo muy complicado, pero pasan estas cosas, lo que no te deja contento del partido. Me deja contento que hubo buen funcionamiento, que hubo paciencia, que toleramos muy bien el tema de cómo vino Pumas a jugar, con la agresividad muy marcada, y eso no nos sacó de foco. Hasta que hicimos el segundo gol, y ellos se quedan con dos menos, ahí sí nos enloquecimos y queríamos hacer el tercero, el cuarto, el quinto, parecía un entrenamiento donde todos aplicaban el divertinaje dentro de la cancha, eso no me gustó, se lo dije recién a los chicos, y no está bien, porque mientras estábamos 11 contra 11, o ellos se habían armado atrás con un jugador menos, el equipo estaba bien, tenía sus oportunidades, tal vez nos apresurábamos en alguna, pero cuando el equipo pasa a ganar, nos volvimos locos. Esa parte emocional de querer tal vez hacer más goles, de demostrar que los accidentes de los partidos pasados no eran dignos de nosotros, entonces tenemos que hacer mucha autocrítica sobre lo que sucedió. No podemos hacer un juego regalando tanto, nosotros tendríamos que haber agarrado bien el balón, darle mucha amplitud al juego, sí profundidad, frenar, darle amplitud de nuevo y encontrar profundidad por el otro lado. Así llegaron los goles, con esa paciencia, con esa distinción que tiene Toluca de poder hacer 4, 5, 6, 10, 12 toques, y nada, siendo reiterativo y respondiendo a tu pregunta, eso es lo que no me deja tranquilo, tranquilo, que nos volvimos locos. Creo que el aspecto emocional, por más que uno dibuje arriba de una tabla o le pida algo a los jugadores, en esa situación es difícil manejarla. Pero bueno, nos sacamos un temita de encima, el equipo ganó y ganó con buenos argumentos, entonces eso me deja tranquilo. Viene un break, que no es un break como tal, va a servir para recuperar algunos jugadores que hoy tuve que hacer cambios por dolencias, por golpes, te digo que fue un partido muy ríspido y eso también te cambia un poquito la secuencia, pero tenemos tiempo para elaborar, para trabajar más, para poner a punto a algunos chicos que todavía no lo están y encarar lo que viene del torneo de la mejor manera. Sabíamos que íbamos a tener un inicio complicado, donde teníamos muchas fechas de visitante y demás, uno cuando hace un tabulador sobre lo que espera y diseña, estamos dentro de los parámetros. Obviamente el fútbol te hace ir para abajo, te hace ir para arriba. Tenemos una particularidad, no solo somos un equipo que tenemos que juntar puntos o rescatarlos para la situación porcentual, sino que somos un equipo que tenemos que generar para pelear un título. No tenemos una tarea sola o un objetivo solo. Entonces uno vislumbra un mucho mejor funcionamiento, eso te acercaría mejor a seguir obteniendo puntos y demás. Viene una etapa complicada y, como decís vos, en este torneo extraño, porque en realidad no es extraño. Hoy es muy parejo. Vos ves otras ligas donde el sexto, séptimo de la tabla no compiten contra los de arriba. Y acá todos compiten con todo. Esa es una bondad que tiene el fútbol mexicano. No sabemos, me parece, verlo o cuidarlo. Somos todos muy críticos. Hacemos que los aficionados sean especialistas y los especialistas parecieran que son los aficionados. Entonces hay que cuidar lo que tenemos. Tenemos un gran fútbol. Lo vengo diciendo, no de ahora, de hace rato. Muy difícil. Hay buenos jugadores, hay buena calidad. En cuanto a Toluca, sí. Está dentro de lo planificado. Que los resultados nos han acompañado, en algún partido no. Es real también. Que hacemos cosas muy buenas y que hacemos cosas no tan buenas también es real. Es parte de ese equilibrio que uno quiere encontrar. Y contento. Ahí vamos. Yo creo que este break, como te dije recién, si no lo tomamos como un break y lo tomamos como algo para seguir especializándonos, seguir buscando mejorar nuestras fortalezas y disminuir los errores que cometemos, creo que lo podemos hacer de buena manera y empujar el equipo hacia arriba. No va a ser una pausa en líneas generales para nosotros. Sí hay un par de días de descanso para los jugadores. Después tenemos convocatorias. No vamos a utilizar esto para darle más carga al equipo, sino para darle más velocidad al equipo, más juego al equipo, más variantes al equipo. Tenemos que trabajar algo que lo venimos planeando desde que empezamos la pretemporada y que tal vez en los papeles nos pueda dar buenos resultados. Este tiempo sirve para eso, para fortalecer, para modificar algunas cosas y buscar una mejor puesta a punto. No es una pausa. Para nosotros es darle celeridad y apuntalar. Sí, fue un partido muy peleado, muy intenso. Ahí en media cancha, la disputa de la pelota. Pero creo que hicimos un mejor partido y es el triunfo. Sí, la verdad es que ya nos necesitábamos después de tres partidos que no habíamos ganado. Sobre todo aquí en casa con nuestra gente es muy importante sumar de tres. Sí, la verdad es que dejamos la vida en la cancha y hoy está en el centro de nuestro trabajo. Sí, viven dos semanas de mucho trabajo físicamente, técnicamente, tácticamente, mejorar lo que nos falta. Pero hoy va el equipo en los primeros puestos. Saliendo nos hace correr más, tener más ánimo para el partido. Y siento muy bonito ver a la gente tan metida. Sí, contento. Habíamos empezado un partido difícil, cuesta arriba, perdiendo uno a cero. Y creo que el equipo tuvo la personalidad y la paciencia para llegar a la victoria. Así que contento por eso, contento por el gol. Es el número 50 en el fútbol mexicano, así que estoy muy contento por eso. No, no, sabemos que estábamos en el local. No se nos podía escapar. Tuvimos un par de resultados favorables anoche. Así que hoy teníamos que ganar sí o sí para estar ahí en los primeros cuatro puestos. Sí, sí, contento. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de los chicos y a la gente que siempre nos está apoyando. Que apoye el equipo siempre, que este equipo se va a entregar siempre al 100%. Y todos juntos somos más fuertes. Así que arriba el Toluca, carajo. ¡No! 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 ¡No!